A partir de la próxima semana comenzarán los trabajos de demolición del estadio de fútbol Benito Juárez, situado en Santa Marisco Hotel, informó la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, CINFRA. El titular de la dependencia, Sergio Pimentel Coello, indicó que la destrucción del inmueble forma parte de la rehabilitación del área que alberga la ciudad de Las Canteras, a raíz de la construcción del archivo histórico. Si ustedes tienen conocimiento, cuando nosotros empezamos la construcción del archivo histórico pues teníamos un proyecto integral y autorizaciones integrales, entre ellas estaba la demolición del estadio de Isco Hotel, eso nosotros lo vamos a hacer, se haga o no se haga el centro de convenciones, eso ya lo traíamos en programación. Ahorita ya estamos nosotros trabajando en los estudios, mecánica de suelos, en la adecuación del proyecto arquitectónico y para que podamos iniciar lo más pronto posible el centro de convenciones. Nosotros vamos a comenzar ya el próximo mes de febrero ya la demolición. Sobre la edificación del centro cultural y de convenciones en esa zona, apuntó que es prácticamente un hecho, aunque todavía no ha sido confirmada. Agregó que el gobierno actualmente gestiona los permisos para poder comenzar las obras de edificación del nuevo proyecto. El primer paso que vamos a hacer nosotros es, comentaba yo ahorita, estamos trabajando prácticamente a marchas forzadas en la adecuación del proyecto arquitectónico, esto lo está haciendo la fundación Alfredo Harp Elú, a través del especialista que es el arquitecto Ignacio Mendaro y esto lo estamos haciendo así para que primero, pues es una donación de la fundación, no nos va a costar esas adecuaciones, pero aparte de eso, el proyecto se suma a lo que ya estamos haciendo, entonces es un proyecto que va a armonizar con lo que ya se está haciendo ahí. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.